Hola chiquitos, hermosos, preciosos, guapos, churrasos ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Ani, 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 Ani A, S, M, R, 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 R Espero que el día de hoy se encuentre muy 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 bien Porque el día de hoy, escúchame bien, el día de hoy Tú vas a dormir, tú te vas a relajar, tú vas a entrar en un trance Porque voy a traerte mad sounds, trigger words e inaudible Para que puedas descansar plácidamente como un bebé, as a baby So, si te gusta mi contenido, por favor no te olvides de suscribirte En el botoncito rojo de abajo, me ayudarías mucho de verdad Y si puedes comentar un emoji, cualquier emoji de color rosita También me ayudarías mucho, ya que me ayudarías con el algoritmo de YouTube Recuerda que estoy sorteando tres ideas personalizados Si sigues al canal Cocinando Rico con Dema Si sigues al canal y te suscribes al canal Cocinando Rico con Mamá Y me mandas captura a mi Instagram que aparece acá Con dos videitos que hayas terminado de ver Y automáticamente estás participando Ahora sí, sin mucho bla 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 Comencemos con el videito Te quiero relajar Así que el día de hoy te he traído tres Tres súper, súper, súper armas Más que herramientas que te van a ayudar a descansar como un baby Así es Así que empecemos primero con los mouth sounds A lo mejor también intercalo Vamos a empezar A dormir Vamos a dormir Vamos a dormir 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 Como una mariposa Como una mariposa Vamos a dormir como una mariposa Como una mariposa Como una mariposa Vamos a dormir como una mariposa Mariposa En inglés es butterfly 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 Vamos a hacerlo con efecto Pecera Butterfly Butterfly Ahora con otra Chocolate 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 C H O C O L A T Chocolate C H O C O L A T E Chocolate Con efecto Pecera Sería Chocolate 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 Chocolate, 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 chocolate. Yo no sabía que era el efecto pecera hasta que no lo vi en el canal de Gorda ASMR, que así se llama, por cierto, no es que le esté poniendo un apodo. Amiga, si está viendo este video, un abrazote, de verdad fue una de mis primeras colaboraciones, por no decir mi primera. Les tengo un cariño muy lindo, de hecho les dejo su canalcito abajo, por si la quieren escuchar, ya escuché ese efecto y yo me quedé dormidísima, amiga. Lo haces genial, un besito. Y bueno, sigamos. Ahora vamos con... Rosado. 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 rosado bien 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 siguiente vamos a ir por esto de acá relax 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 relajante relajante relajante, nuevamente relajante relajante seguimos con esto de acá siguiente tico 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 escupo escupo ok, vamos ahora con un poco de brush, no recuerdo el nombre ok ok ahí se me re de mi ah si, muy bien ¿donde dejé mis anillos? es una buena pregunta ah ya me acuerdo donde lo siguen sonido de manos y muy bien, bueno también para contarles como me está yendo un poquito se me ha metido una idea se me ha metido una idea de comprarme una cama de dos plazas porque yo duermo en una cama de una una, una, una una plaza y media y me he dado cuenta que dormir en una plaza y media con dos gatitos en invierno es feísimo no entonces tengo la posibilidad de comprarme una de dos plazas sonido de uñas y estoy pensándolo porque mi cuarto no es muy grande o sea les cuento mi casa, mi departamento tiene tres cuartos y el más grande que es el principal que tiene un baño es este el estudio esta es la parte de la computadora por allá esta es la parte de todo lo de ASMR o sea si los voy una muestra van a ver por ahí y está más largo o sea este cuarto es el más grande y el cuarto en el que duermo es el cuarto secundario y obviamente es más pequeño y yo lo puse ahí porque acá llega menos ruido para hacer ASMR el otro está el otro cuarto está con la ventana muy cerca a la calle y hace más ruido entonces utilice este para hacer ASMR pero si pongo la cama de dos plazas en el otro cuarto más mi tocador y aparte mi televisor no va a alcanzar entonces estamos viendo si hacerlo o no estamos como si fuera varios estoy viendo porque como les digo yo tampoco tengo un televisor en mi cuarto y me voy a comprar uno entonces estamos ahí viendo como nos va ok siguiente g-o-t-e-r-o 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 Gostero 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 Ahora vamos con un poco de inaudible Pero para esto déjame descansar Para tomar aire Por favor Quien dijo que grabar ASMR era fácil Párate acá Y haz una ASMR sin tomar agua Y cuidando tu respiración Vecino Vecino son las 4 de la mañana Por favor Mi vecino Siento que mi vecino tiene una alarma Que le dice cuando vengo Cuando mejor dicho grabo Y el vecino dice Grabar y hoy día Vamos a dormir toda la tarde y en la madrugada Vamos a hacer fiesta Aunque es fin de semana Así que prácticamente Bueno cuando grabo este video Así que prácticamente Puede que esté viendo una película Tal vez Quien sabe Yo no juzgo Yo también me quedo viendo películas Tarde Ahora sí Busco un poco de inaudible Y para esto te voy a contar Una pequeña actividad paranormal Que mi mamá me contó Que pasó en la casa donde antes vivía Porque hasta ahorita que no pasa nada Y no quiero que pase O sea A veces si se escuchan cositas raras Cuando estoy durmiendo Se escucha que se cae algo O que cierran alguna puerta Pero prefiero creer Que es alguno de mis dos gatos Antes de creer que es otra cosa Porque mis gatos Yo duermo con la puerta abierta Para que ellos salgan a hacer sus necesidades Al balcón Y pues como duermo con la puerta abierta Ellos salen y entran Cuando se les da la revirienda cara Y ya pues A veces estoy como entre sueños Y escucho que se cae algo Y digo Mi gato No me cercioro Si mis gatos están en la cama Pero prefiero creer Por mi estabilidad mental Que es mi gato Y sin ver otras palabras Porque quiere súper tranquilo Pero sí Vamos a contarte La actividad paranormal Que pasó En la casa de mis padres En donde vivía En inaudible Pues mi mamá Me contó Mi papita también Me contó Estaba con mi papita Con mi papita Estaba roperla Muy dormida Muy dormida Muy dormida Muy dormida Y se puso a dormir Entonces se creen Como por mi papita Y entonces Cuando estaba cerrando Un sueño Porque todavía no estaba en todo Despierta pero un poco Estaba en todo dormida Saben es correcto Y cuando estaba en todo De ahora el sueño Entonces ella Se dijo Mi papita Estaba durmiendo Y ella estaba Estaba durmiendo tranquilamente Cuando de repente Estaba a las 3 de la mañana Como ella te había dicho Ellos tienen un despertador Un despertador Que está literalmente Arriba Como que encima de un armario Pero está bien arriba Entonces ese despertador Se cayó A las 3 de la mañana Cuando estamos durmiendo Todas las noches estaban El despertador se cayó Entonces mi mamá dijo ¿Qué pasó? El despertador se cayó Mi papá también se grabó Y me dijo ¿Por qué? El despertador se cayó Lo curioso Y lo absolutamente curioso Cuando ellos vieron A donde había quedado el despertador El despertador Estaba muy lejos Entonces les explico un poquito mejor Así Imagínense que Este es el despertador Entonces Imagínense que Estaba tranquila Estaba tratando de dormir Y entonces el despertador Estaba arriba de una rampita Y si el despertador Se cae por agua De alguna cosa El despertador se cae así ¿Saben? Aquí está puesto el despertador Y el despertador cae así ¿Por qué? Ya sea que se resbaló Ya sea porque la verdad El peso venció Entonces la misma gravedad Lo atrajo hacia abajo Yo no sé Pero el despertador se tiene que caer así Pero lo que vio Es que mi mamá Mi mamá cuando vio Vio que el despertador Estaba muy lejos Entonces el despertador Estaba en el piso por acá De acá Y pues A menos que Se lo hayan tirado Muy fuerte Porque hayan hecho Que lo hayan tirado O que hayan hecho con furia Algo El despertador Es imposible Que se caiga así Solito ¿Saben? A menos que Le lanzó un lapazo Y se caiga por un lapazo Pero nadie le lanzó un lapazo Porque a las 3 de la mañana Estaba todo a correr Y era de noche Entonces es imposible Entonces No hay como ¿Saben? No se ha podido caer Solo porque se caer así Pero se cayó Como que así Con movimiento Entonces Fue súper raro Porque mi mamá dijo ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esas cosas? Y se empezó a preocupar muchísimo Porque ella suele creer bastante En esa cosa Porque mi mamá también suele creer En esas cosas Y ella dijo Algo está pasando en esta casa Porque no suele pasar esto Entonces ¿Por qué se ha pasado? A mi abuelita A mi abuelita le dijo Que no se preocupara Que seguro hubiera algún viento O algo así Pero un viento En una casa que está cerrada totalmente Que es la nada Se caiga y el viento No te va a lanzar esa cosa Pero mi mamá se me dijo Contra eso Yo me quedé Espero que algún día No me pase eso Porque si me pase eso Definitivamente Yo voy a estar con mucho miedo Imagínate Yo la verdad No tendría esa niña Porque la verdad Me iré de la casa Porque la verdad Es que tengo mucho miedo Y todavía solo Tengo dos gatos O sea Yo literal Si algún día me pasa eso Yo durmiendo Yo durmiendo Ahora sí Espero que el videíto Hasta aquí les haya gustado Chicos Aunque no crean El inaudible cansa Pero Yo siempre para darles Lo mejor Terminamos con los mouse hands Que son los speedpaint 20 Ahora sí corazón Un besote muy grande Gracias por haber llegado Hasta este minuto El video Te dejo por aquí mi Instagram Para que vayas y me sigas Y aparte participes De la dinámica De los servicios personalizados Y también Un fuerte abrazo Si es que lo necesitas Estoy aquí Para escucharte Si algún día estás mal Y también para relajarte Y quitarte el estrés O la ansiedad En lo que se pueda Muchas gracias corazón Por elegir este hermoso canal Para relajarte Y espero realmente Que el video te ha ayudado En algo Por favor Que sí Un besote Hasta donde estés corazón Cuídate mucho 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 Descansa Chao